¿Cómo se pretende este proceso de privatización y mercantilización de los bosques a través de los llamados bonos de carbón? Pero en Río Más 20 no sólo está el tema de los bosques, está el tema de los océanos, de la tierra, de la biodiversidad, de las funciones y procesos que se dan en la naturaleza y cómo estos pueden ser apropiados. El documento clave para entender lo que es la economía verde es el reporte de la economía verde y el programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. En este documento de más de 600 páginas muestran sector por sector qué es lo que quieren hacer, qué es lo que ya han logrado y hacia dónde va. Y como también fue dicho en este panel, la economía verde está planteándonos un saldo en la relación societaria como el que se vivió en los principios de la industrialización, donde se incorpora a la fuerza de trabajo, al capital humano y ahora se quiere convertir a la naturaleza en un capital. La base de la economía verde es tratar a la naturaleza como un capital. Y uno de los elementos nuevos de este proceso de generación de la economía verde es un término complicado que se llama financialización, que es meter la naturaleza, la naturaleza viva, dentro de los procesos de especulación financiera que tiene el sistema capitalista. Alguien decía a los mismos banqueros que fueron causantes de la crisis hipotecaria de los subprimes, ahora les vamos a dar para que manejen la naturaleza viva y hagan prácticamente lo mismo que hicieron con la especulación financiera de las viviendas y las hipotecas. Porque el capitalismo verde va a generar mucho papel, muchos bonos de carbón, bonos de biodiversidad, bonos de reducción y de protección de suelos, todo un mercado especulativo basado en la naturaleza para que este sector financiero nuevamente se haga multimillonario y provoque una nueva burbuja financiera como la que ha estallado hace un par de años atrás. La economía verde, en este sentido, combina no sólo procesos de privatización, de apropiación sobre estas funciones de la naturaleza con procesos de mercantilización, sino también es el inicio del desarrollo de un nuevo mecanismo financiero especulativo a nivel mundial. La lógica detrás de la economía verde es que sólo se cuida aquello que tiene precio y supuestamente los seres humanos no hemos cuidado de la naturaleza porque nos habíamos olvidado ponerle precios a las funciones de la naturaleza y ahora pretenden corregir esta falla del mercado colocándole precios a los servicios medioambientales y a los servicios de los ecosistemas. Quieren resolver, dicen ellos, el desbalance, el desequilibrio que existe con la naturaleza a partir de valorizar en términos monetarios la naturaleza. Pero nosotros sabemos a dónde llevan las leyes y las reglas del mercado, de la oferta y la demanda. Es lo mismo que nos dijeron con el neoliberalismo. Vamos a abrir a la libre competencia y entonces el mercado se encargará de distribuir la riqueza. ¿Y cuál es la situación? El 1% de la población mundial controla el 50% de los recursos de este planeta. introducir las reglas del mercado a las funciones de la naturaleza va a llevar a despojar a la gran mayoría de la humanidad del acceso a funciones vitales de la naturaleza para la sobrevivencia del planeta. En oposición a esto ¿qué debería ocurrir? En Río Más 20 lejos de pretender introducir las reglas del mercado de la oferta y la demanda a la naturaleza hay que reconocer que la naturaleza en sí misma tiene sus propias leyes sus propias normas y que lo que tenemos que hacer es respetar defender y preservar el ciclo vital del agua el ciclo vital del carbón los ciclos vitales de nuestro sistema tierra que es un sistema vivo y pretender anteponer reglas económicas a las leyes intrínsecas de funcionamiento de la naturaleza y del sistema de la tierra va a provocar un colapso mayor inevitable y seguro. Es por eso que en Río Más 20 tenemos nosotros un desafío muy grande no se trata de una discusión teórica como muy bien ha sido dicho aquí no se trata simplemente de hacer discursos de hacer análisis el desafío es parar iniciar una campaña para poder frenar esta de las más grandes arremetidas que hemos visto a través de la economía verde la economía verde es mucho más de lo que fue el ALCA en su comienzo el ALCA el acuerdo de libre comercio de las Américas era también un plan para saquear nuestros recursos naturales privatizar nuestras empresas privatizar nuestros servicios públicos flexibilizar la mano de obra laboral y cómo reaccionamos en Latinoamérica en América nos organizamos en una gran campaña continental contra el ALCA no fue fácil hubieron muchos problemas al principio contradicciones entre nosotros en mi país en Bolivia cuando nosotros organizábamos el movimiento boliviano de lucha contra el ALCA los obreros que exportaban hacia Estados Unidos marchaban en las calles pidiendo mi cabeza porque decían que les íbamos a quitar sus fuentes de trabajo estas luchas entrañan muchos problemas porque se afectan y ellos han desarrollado toda una teoría y una política para tratar de ganarse a ciertos sectores muy bien decía uno de los expositores hay financiamiento del más alto nivel para promover la economía verde en muchas de las organizaciones no gubernamentales y en las fundaciones pero si nosotros no somos capaces de empezar a construir esta gran campaña contra la economía verde el futuro que nos espera a nosotros y a nuestros hijos es un futuro trágico esta campaña ya existe en la realidad existe en las acciones que nos han relatado aquí los diferentes expositores en las acciones contra la energía nuclear contra la bal contra las grandes empresas hidroeléctricas contra el desarrollo de semillas transgénicas pero esto no solamente tenemos que articularlo a nivel mundial sino que hay que darle una dimensión y una escala aún muchísimo más grande para poder triunfar no solo tenemos que articular estas luchas sino que tenemos que desarrollar una nueva visión una nueva conciencia porque ellos a diario a través de los medios de comunicación como están educando a la juventud todo tiene precio todo se arregla con dinero la naturaleza es un objeto y de lo que se trata es de cambiar ese paradigma de volver al paradigma de nuestros ancestros de los pueblos indígenas de los pueblos indígenas que trataban a la naturaleza como debe tratársela como nuestra madre tierra como nuestro hogar como algo a lo que nosotros pertenecemos y no podemos jamás apropiarnos de algo que es precisamente la fuente de la vida por eso el desafío hacia Río más 20 no es el desafío hacia una conferencia de Naciones Unidas es así un proyecto que va más allá de esa conferencia y que se va a seguir desarrollando más allá del mes de junio no se trata de pensar una campaña para ir a hacer una manifestación solamente en junio se trata de pensar una campaña contra esta nueva visión de mercantilización de privatización de especulación de las funciones vivas de la naturaleza que está en curso y que piensa ser ahondada a partir de lo que se resuelva allí no se trata